José Luis Caso Cortines, que era soldador, quiso ser portavoz del Partido Popular en Rentería. En Río Batasuna, a la izquierda de Berchale, la amenazó, le persiguió, pero él era un tío duro. Entonces, un día, pues cobardemente, por la espalda a dos tíos, le pegaron un tiro que le entró por aquí y le salió por allá, en un bar de Irún. Al día siguiente, hicieron un pleno extraordinario en el ayuntamiento, y la segunda concejala del ayuntamiento, que se llamaba Concepción Gironza, donde se sentaba José Luis Caso, puso un retrato y clamó a los de la izquierda de Berchale, que se sentaban enfrente, la siguiente voy a ser yo. A los dos meses le pusieron una bomba. A Concepción Gironza, a su hermano y a su madre autogenaria, lo sacaron de debajo de los escombros de su casa.